bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo hacer aro de lluvia o aro de gloria fácil y súper económico para todas aquellas amantes de la lanza los materiales son las siguientes, tubo puede ser cinta, lápiz, cegueta, lija, regla, lluvia de cualquier color, silicón y tela, lentejuelo lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cinta para medir el grueso o el ancho del tubo porque esto va a ser nuestro aro, tal vez tú ya tienes un aro que compraste pero si no tienes entonces te doy esta idea súper súper fácil para que puedas hacer tú misma tu aro vamos a dibujar todo el círculo de nuestro tubo siempre este tubo está en las casas porque de alguna u otra forma se usa luego que dibujamos la primera línea vamos a hacer el mismo proceso en la parte de abajo de forma que se hagan dos líneas y vamos a dibujar nuevamente alrededor de todo nuestro tubo este tubo bueno yo lo tenía por allí era algo que se habían hecho en mi casa entonces yo puse esta idea para hacer el aro de gloria para la lanza una vez que lo tenemos listo vamos a tomar nuestra cegueta y vamos a picar no sé cómo se llamará en tu país pero en mi país se llama cegueta así que puedes decirme en los comentarios cómo se llama en tu país luego picamos los dos círculos y nos va a quedar de esta forma esto es para cuando tengas un tubo de 6 pulgadas si tienes un tubo de 8 pulgadas ya sólo tienes que picar uno para que las cosas no saben y no te parezcas se hagan muchas veces las mujeres y pecan muchas veces vamos otra vez nuestra celeta y vamos a cortar justamente en donde dibujamos nos va a quedar de esta manera lo que vamos a hacer es unirlos voy a poner uno por adentro y el otro por afuera y voy a ir abriendo poco a poco hasta tener la medida del aro que quiero voy a ir sosteniéndolo poco a poco ya lo quiero de este tamaño, no lo quiero muy grande pero si tú lo quieres más grande lo que tienes que hacer es ponerlo al ras voy a dibujar hasta aquí porque es el tamaño que quiero y lo que me sobra yo lo voy a cortar voy a tomar este pegamento es un pegamento instantáneo y voy a pegar donde acabo de dibujar esa línea que es mi medida este es un pegamento aquí se llama en Ecuador durita en Venezuela se llama pega loca no sé cómo se llame en tu país tenga mucho cuidado porque se siente muy feo que se te peguen los dedos bueno tienes que sostenerlo por unos segundos y él rápidamente ya se va a pegar luego nos va a quedar así tomaremos nuestra regla y nuestra tela en este caso yo quiero una tela blanca voy a dibujar unas tres líneas y voy a recortarla ustedes pueden escoger la tela que ustedes más le guste una tela que tengan guardada como yo que tenía esta guardada por ahí luego voy a tomar mi silicón y voy a pegar desde adentro mi tela con mucha paciencia hacia afuera y así voy pegando, 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 pegando en forma circular tienen que hacerlo con mucha calma para que les quede bien tapadito y no se vaya a ver el tubo entonces tienen que hacerlo bien pegadito voy haciendo todo este proceso todo el proceso con mucha paciencia hasta que llego al final y voy a cortar la tela que me sobró una vez terminado esto voy a tomar mi lluvia yo escogí esta lila es mi color favorito y voy a pegar desde la mitad de mi aro voy a pegar muy cuidadosamente porque este tipo de material se suele romper de la nada cuando la pega le toca se suele romper muy rápido entonces lo que me sobró yo lo voy a cortar y eso le voy a poner silicona y le voy a pegar detrás de mi aro vuelvo a hacer el mismo procedimiento con mi otro pedacito de lluvia con mi otro pedacito Gracias por ver el video. 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 Gracias.